Hola muñecas Aquí en el jacuzzi y tranquilamente ande no Cansada de andar caminando en el boli Ay no, mira, ande no, quien te pegó, dice no, me caí Hola pati, a ver si no me ahogo la verga aquí No, no creo, ya va para su chida así, viste Tranquilita, ahorita que no hay nadie No, 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 no me van a correr Me corren a la verija, mejor me quedo aquí, mira, sí Sí, en el jacuzzi Ay, y ustedes que cuentan mamonas Mamonas, ven Ay, y como hay de hombres guapos en el mall, viste Ande no, ahorita andas así como que me duele la cuca La cuca, ande no La cuca, la cuca no duele Que dice Pac-Me Saludos a los altos y a los chaparros también de Jalisco Ay, si ya para la noche estar lista, viste Así sirve que pones a remojar el pellejo Aquí en donde hace mucha calor El agua del jacuzzi es calientita, viste Pero, está bien, me parece bien Que si estoy cansada de rica No, es así tengo la cara Así la tengo ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Ay, ahí vienen Ya vienen a ver cómo se ve una en bikini Pero no les voy a enseñar Pinche vieja ¿Eh? Ayer, ayer Ayer Oye, pero ¿y cómo se prende esta madre? Para que burbuje Para que haga burbujitas 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 ¿Eh? Para que haga bikini ¿Cuál bikini? ¿Cuál bikini? Españal, babosa ¿Cuál fue bikini? Hoy está ¿Dónde dice? Aquí Yo digo que te tienes que me dar un bikini Pinches viejas Quieren verme los cueros Pero no se les va a hacer ¿Cuánto? Era, ahora sí Ahora sí Parece al caser Ser esta madre Ándenos ¿Eh? ¿Cuánto qué? ¿Van a cobrar o qué chingados? Por tiempo Por tiempo ¿Cuánto? ¿Para cuánto me alcanzan Estos labios mamadores? Era Las vecinas ¿Cómo? Ahí están Ah, cabrón En serio Mira Yo acá transmitiendo De inflación Por eso vinieron ¿Verdad cabronas? De seguro Dijeron Ahorita le vemos la iguana ¿Qué pedo? Mira Parece que están haciendo Puto al vapor Anden No Así No meto las chichis Porque floto ¿Tú nunca te has metido aquí, mana? No Tengo tres meses Trabajando ¿Tres meses? Yo tengo cuatro años Cuatro años Imagínate Las tres gordas En esta madre Vamos a parecer Albóndigas En un plato Hirviendo A la verga Biches ¿Eh? Le echas un poquito De zacate Para que crean Que es cilantro Nah Tú traes faja No me chingas Pues no que iban Ir al show ¿Eh? No que iban Ir al show Oye ¿Quién hizo Mi cuarta hora Que no me cambió Las cobijas? Y anoche Tuve sexo Si no En serio Nomás me pusieron Me pusieron No Ahí decían La recepción Que quiero Que me hagan El cuarto Todos los días Si Y no Oye Anoche Pues no metí Un muchacho Ahí hasta me cagué ¿Y quién va a cambiar Esas sábanas? Porque ahí quedan ¿Cómo yo las voy a cambiar? Ahí quedan Mis jugos Mis perfumes Mujer Mira que pendejas Si me das propina Esta está como el del pinche masaje Fue con un chinito Mira que babosas No Fuimos a hacernos el masaje Mi manager y yo Y haz de cuenta que Ya le pagamos al pinche chino Después de que el chino Se tomó una foto Se tomó una foto conmigo Oye Dice la Patricia Concres Que te eche Dicen que le Que de propina Le echen las cartas Mejor le doy 5 dólares Yo por las cartas Cobro 100 Ande no Y di que te fue bien Mínimo Obvio que si Viste Ande no Aquí en Minneapolis Y la gente No haya como sacarle uno El dinero Tan cabronas Chingao Las estoy dejando No ustedes Una que viene a traerles Entretenimiento Y diversión Le digo que si Ellas dos Se meten conmigo Va a parecer un plato De albóndigo Luego que le pongo Un poquito de zacate Para que crea Que es cilantro Ande no Mañana yo Ya no voy a estar Y voy a dejar Mi comentario En el facebook Del holiday Inde Macatoncas O como se llama Esta madre Que chucha Con mine madres Me vale ver hija No me cambiaron No me cambiaron Verdad que dejamos Y no nos los hicieron No Ves Ah no Queremos descuento 204 Oh pues Deja pasarle De pedo Si dijo Quieren que les hagan El cuarto Si Pues Mija Dile No No ya Búscate otro Que viste Viste como es la gente Pero Pero Ok Si no hay gente Entonces ¿Por qué cobran Como si tuvieran Gente? ¿Verdad? A ver Descuenten Porque no hay Empleados Eso a mi me anda valiendo Tres hectáreas De verga Usted me cobra El cuarto Completo No me dice No le vamos a hacer El cuarto Le vamos a descontar Mira que culeras A huevo con el tin Oye ¿Cómo te fue En Minneapolis? Para todo Piden Oye Te garantizo Que hoy en la noche Ustedes van a hacer Show conmigo Yo también Mañana Ahora en Los Sánchez Voy a empezar ¿Me dan tip culeros O no canto? Así me dicen Las del hotel ¿De qué? El de la mamalona ¿El de la Argentina? Claro Mi amor Puro pinche pedo A mi se me hace A mi se me hace Que estas pinches viejas Andan en los cuartos Dando mamadas Si Por eso tan acostumbradas Al tip Es lo que hacen Fíjate Hay las decentes Por si están viendo En los otros cuartos Como ustedes Para que Ah esas son Las mamonas Anden Pero usen de este labial Para que no dejen mancha Para que no dejen huella El nombre de quien Jamás digo a quien me culieo ¿De qué hablas? No Que nos des el nombre De quien Decide El nombre Del labial Ah si me das tip Te digo Ah Melachi No mañana Yo no vengo Yo ya no vengo Porque pinche hotel Y pinche restaurante El hotel No te cambian las sábanas Y el restaurante No tiene aire con condición No No De perdida Que me pongan Uno de ventana Y donde estoy cantando Oye uno Que esta jodida Tiene Verdad Se me hace Que es trampa Para que la gente Tome más licor Ay Pero en tu casa Lo creo bebé Pero acá En tu casa No vendes comida Ay ¿Cuánto le estarán dando De comisión Los Sánchez Para que diga eso De seguro De tener tu tarjeta De no me cobren Los tacos bebé Al de Richfield A mí también Ahora fui Y me preguntó Un pendejo Dijo ¿Dónde las compraste? Le dije En la Walmart Pendejo Las chichis Que donde las había comprado Le iba a decir En Amazon Wey Pero tú no tienes Prime ¿Cuál? El spray Para las chichis Se llama Nunca lo tendrás ¿Quieren más? Sí Cuando se quita el brasier Es como si los huevos Le descansaran Al hombre Te quitas el brasier Mira te rascas Acá abajo Hasta te orgasmeas Te goloseras Ahí estás Ay no Gracias muñeca Gracias El viernes El viernes regresamos Mana No te creas Mira Sergio Andrade Y Gloria Trevi Explotan a la mar y boquitas No oye no Ya ustedes dejen de estar De chismosos ahí